Huesse doida que babá, huesse doida que Huesse doida que babá, huesse doida que Oh babá, huesse doida que Oh babá, huesse doida que Pau matupabe, angi homo que Pau matupabe, angi homo que Oh babá, angi homo que Oh baba aquí hubo que pues se tolta que baba pues se tolta que Oh baba pues se tolta que oh baba pues se tolta que pow ma tu pape aquí hubo que pow ma tu pape aquí hubo que